Hola, muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Mi nombre es Nelly López y les doy la más cordial bienvenida a este taller titulado Empodera tu perfil profesional a través de LinkedIn. La dinámica será la siguiente. Daremos pie a esta exposición de nuestro conferencista y en el chat se mantendrá abierto para exponer alguna duda durante las prácticas del taller. Le solicitamos mantener prudencia de participación. Al finalizar, se dará un espacio para la sección de preguntas. Para dar inicio, les presento a nuestro ponente del día de hoy, el maestro Antonio González, que nos acompaña desde Ecuador. Él es abogado egresado de la Universidad del Zulia, Venezuela. Comunicador social, cum laude, egresado de la Universidad Católica Cecilia Acosta, en Zulia, Venezuela. Desde hace siete años trabaja en entornos digitales con marcas comerciales y personales de Latinoamérica y Estados Unidos. Tiene experiencia en agencias de marketing e inbound marketing, desempeñando labores como community manager, social media manager y redactor de contenidos digitales. Actualmente es content manager en Hiperestrategia, primera agencia gold partner de Hoopspot en Ecuador y considerada la segunda agencia más importante de inbound marketing en México y Latinoamérica. Bienvenido, maestro. Lo escuchamos. Hola, muy buena tarde. Un saludo desde acá, desde Ecuador. De verdad, estoy súper agradecido por la invitación. Y bueno, tal como lo comentamos anteriormente, hoy voy a hablar sobre el poder que tiene Linding, sobre todo en estos tiempos donde estamos rompiendo barreras, estamos rompiendo paradigmas. Y creo que el mejor ejemplo lo tienen acá hoy. ¿Por qué? Porque el día de hoy yo estoy acá gracias al poder de conectar que tiene Linding. Entonces, bueno, ya hablaron acerca de quién soy. Básicamente, yo me considero un entusiasta de las redes sociales y de las nuevas tendencias. Y siempre mi mayor desafío es crear marcas humanas, sean en los entornos que sea. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo mejorar nuestra presencia digital en esta plataforma que está cobrando cada vez más fuerza y que estoy seguro ustedes les pueden sacar mucho provecho porque sé que hay algunas cositas por allí que no conocen y que hoy vamos a ir conociendo o estudiando un poco más a profundidad. Entonces, bueno, vamos a comenzar esta presentación con una pregunta y es, ¿es importante estar en Linding? Entonces, yo quiero que se grabe muy bien esa pregunta porque la respuesta la vamos a ver al final de esta presentación. Entonces, pero antes de ver el poder que tiene Linding, vamos a ver cómo se ha comportado en la actualidad y vamos a estudiar a fondo cuáles son las razones o los motivos por las que tenemos que tener presencia en esta red social. Entonces, Linding es una red fundada en el 2002. Su principal objetivo es establecer conexiones comerciales y profesionales y actualmente tiene 660 millones de usuarios activos. Está por debajo de Facebook, está por debajo de Instagram en cuanto a usuarios activos, pero tiene una capacidad enorme y un poder enorme para poder conectar a las personas y, ¿por qué no?, poder encontrar oportunidades académicas y laborales a lo largo del trabajo que nosotros estamos haciendo allí. Aquí vamos a dar unos tips, unos consejos para pulir muy bien ese perfil de Linding y no quedarnos en el aparato, como dicen por acá. En el contexto actual, Linding está ayudando a las personas a hacer networking, sirve como plataforma para encontrar empleo, expone tu experiencia y se ve al resto de las personas que están en esta plataforma. Fortalece tu marca personal, si es que eres profesional o tu marca empleador, si es que tienes un perfil de empresas. Y además te ayuda un montón porque, a diferencia de las otras redes sociales, en Linding tú puedes encontrar gente que profundiza acerca de lo que sabe, acerca de sus áreas de estudio, que comparten muchos artículos científicos, es una red donde se comparten cosas mucho más profundas, más allá de un selfie o de cualquier otra cosa. Aquí los conocimientos, los artículos, los posteos verdaderamente tienen un gran valor y creo que esa es una de las fortalezas que tiene esta red social, porque nos alimenta todos los días y alimenta nuestro intelecto y nos puede ayudar a ser mejores profesionales y adquirir nuevas habilidades para ser un profesional realmente competitivo. Recordemos que actualmente, gracias a la pandemia, ya los reclutadores no están buscando tanto una persona con 10 títulos, como dos licenciaturas, tres posgrados, cuatro doctorados, eso sigue siendo importante, pero ahora están enfocados mucho más en personas que se sepan adaptar a los cambios y que tengan las habilidades de resolver, de ser autodidactas, y a través del Linding podemos encontrar muchos recursos para aprender. Como reflexión, le puedo decir que las pandemias nos abrió las puertas a cosas positivas como el teletrabajo, claro, siempre y cuando sepamos diferenciarnos, que tenemos un horario de trabajo aún cuando estemos en la casa, pero además, las plataformas como Linding fortalecen esta nueva cultura organizacional y te llevan y te complementan para ser un poco más competitivos. Entonces, para mí, Linding es igual a una tabla de salvación, es una tabla de salvación para los nuevos profesionales, para los jóvenes que van comenzando, que necesitan abrirse al mundo, que necesitan ser conocidos, que tienen talento, que tienen virtudes, y también para las personas que no son tan jóvenes, que necesitan adaptarse, que la situación los llevó a reinventarse, Linding es la plataforma perfecta. Entonces, si es que ustedes tienen allí un perfil de Linding olvidado, ya vamos a ver cómo activarlo de manera eficiente. Vamos a ver algunas estadísticas de Linding. En marzo del 2020, las profesionales vieron más de 4 millones de horas en contenido de LinkedIn Learning, esto es un aumento del 50% mes tras mes, 90% de los reclutadores usan regularmente Linding, y hay más de 14 millones de vacantes publicadas en Linding. O sea, imagínense la cantidad de oportunidades que pueden haber para personas como ustedes y como yo, para crecer y abrirse nuevas oportunidades profesionalmente. Además, hay 122 millones de personas que recibieron una propuesta de trabajo a través de Linding, que es un número muy interesante, y por eso, en mi participación el día de hoy, les voy a guiar para que ustedes desempolven ese perfil que tal vez abrieron hace 1, 2 o 3 años y no le dieron mucho uso, pero además lo activen de manera eficiente, que cuando la persona, un reclutador, se tope con su perfil, diga, este es el talento que yo necesito en mi empresa. Entonces, bueno, vamos a ver esto en un demo que les voy a hacer durante esta presentación. Vamos a construir un perfil de Linding, para esto yo les voy a compartir mi pantalla en este momento. Estamos esperando que se comparta la pantalla. Les quiero comentar que Linding también es una plataforma que no funciona de manera, digamos, solitaria o individual. Tú también tienes que buscar en las otras redes sociales opciones para crecer, porque al final las redes sociales son una ventana que te puede ayudar a ser mucho más competitivo profesionalmente. ¿Ok? ¿Ok? Ok, perfecto. Este es un perfil de Linding ficticio que yo creé para la presentación del día de hoy. Lo primero que vamos a ver al encontrarnos con un perfil de Linding es la cabecera y es la imagen de perfil. Y cuando uno está haciendo vida en esta red social, uno tiene que demostrar una imagen profesional. ¿Ok? Estas imágenes de caricaturas, de frases motivacionales, podemos dejarlas para otras redes sociales, porque aquí lo que nos interesa es llamar la atención por nuestros conocimientos, por nuestra capacidad y por nuestra experiencia profesional. Entonces, en la medida de lo posible, tenemos que evitar este tipo de imágenes de cabecera o de imágenes de perfil e irnos a algo un poco más minimalista, por así decirlo. Esto es muy importante. Tu perfil de Linding debe reflejar lo que eres como persona y lo que eres como profesional. Si eres diseñador, tienes que expresar un poco de creatividad, igual si creas contenido. En cambio, si eres, no sé, médico, debería ser un perfil un poco más formal, pero no hay una regla establecida. Aquí lo importante es que puedas mostrar tu lado creativo y tu lado profesional sin, digamos, caer en lo que vemos en las otras redes sociales. Entonces, fíjense, yo rápidamente estoy cambiando el perfil y parece otro perfil diferente. Tal vez la foto de cabecera no es lo que uno usualmente acostumbra ver en un perfil profesional, pero si es que yo soy creativo, pues tengo un abanico de posibilidades para ir jugando, ¿no? Igual sea la profesión que sea y sea lo que ustedes quieran mostrar, pues estos espacios son muy importantes porque son su primera carta de presentación. Es lo que la gente va a ver en primer momento. Entonces, fíjense que cuando uno crea un perfil de Lending hay algunos datos básicos que uno tiene que llenar antes de, que es el nombre, el apellido y la profesión o el cargo que estás desempeñando. Entonces, este es un perfil que está bastante áustero, está vacío, pero la idea era poderles explicar hoy cómo ir paso a paso. Entonces, bueno, acá en este botón de añadir secciones le va a aparecer o te va a aparecer todas las secciones que tú puedes ir completando en tu perfil de Lending para que pueda ser bastante efectiva tu comunicación profesional. Entonces, tenemos en primero esta pestaña que se llama presentación, que a mí me parece genial. Esto lo habilitaron hace poco con la pandemia, que es que te ayuda a comunicar qué cargos estás buscando o si estás buscando trabajo, qué necesitas. Entonces, bueno, yo aquí puedo poner que yo necesito trabajo, no sé, de marketing digital, por ejemplo, marketing, y lo necesito en Quito. O no, en Quintana Roo, México. Entonces, me interesa trabajar a distancia, puedo fildar la pestaña y te pregunta, bueno, ¿necesitas que tu trabajo es de forma inmediata? ¿Estás buscando empleo? ¿O estás buscando a ver qué ofertas hay? No puedo poner que estoy buscando empleo de forma inmediata. Y aquí me pregunta, ¿qué tipo de empleo estoy buscando? ¿Si jornada completa, media jornada, prácticas, temporal? Esto sirve mucho para que los reclutadores puedan identificar desde el primer momento qué perfil tienes y cuáles son tus expectativas en cuanto al trabajo. Entonces, yo pongo jornada completa y aquí tienes dos opciones también. Si quieres hacerlo público, si es que estás desempleado y quieres hacerlo público, que todo el mundo vea que estás buscando trabajo, o si quieres hacerlo privado. En caso de hacerlo privado, de seleccionar esta segunda opción que está acá, tus preferencias, todas estas que acabas de llenar, se les van a mostrar solo a los técnicos de selección. Entonces, pero en este caso vamos a decir que yo lo tengo público y automáticamente va a cambiar mi perfil, ¿ok? Y se va a crear, se me va a colocar acá un cintillo que dice que estoy abierto a trabajo. En caso de que sea privado, este cintillo verde que está acá en la foto de perfil no se va a colocar. Entonces, fíjense lo importante y lo completo que es tener, o que es alimentar, mejor dicho, un perfil del índigo. Igual acá hay otra pestaña que para mí es súper importante, que es extractos, que ya vamos a ver más adelante cómo hacer un extracto, que es como un extracto acerca de ti como persona, como profesional. Este, es como igual una pequeña biografía para que los reclutadores conozcan desde el primer momento cuál es tu experiencia. Esto lo voy a dejar para lo último porque tengo un espacio especial dedicado para este punto. Igualmente, acá en esta sección vas a encontrar destacados, que van a ser si es que tienes publicaciones, artículos, o, no sé, tienes algún contenido por allí, algún post que vayas a hacer, pues lo puedes hacer a través de estas pestañas. Conforme vayas completando esto, el perfil se va a ver mucho más profesional, mucho más completo, y esta barra que está acá va a ir aumentando. ¿Ok? Esto te dice qué tan completo o qué tan incompleto está tu perfil del índigo actualmente. ¿Qué otras secciones tenemos por acá? Tenemos la sección de trayectoria profesional y académica, que igual es súper importante porque acá va tu experiencia laboral, tus conocimientos, tus estudios, tus licencias y certificaciones, si es que tienes experiencias como voluntario, que igual es súper importante porque actualmente los reclutadores buscan profesionales que estén unidos o que se sientan identificados con causas sociales, hagan responsabilidad social y es también importante si es que tienes alguna, pues la coloques acá y si es que no tienes ninguna, pues comiences a hacer alguna especie de trabajo social desde el lugar desde donde te encuentres. Seas comunicador social, seas abogado, seas ingeniero, seas médico, porque eso demuestra más que una gran capacidad profesional, demuestra una gran capacidad humana. y ahora necesitamos profesionales que tengan muchos conocimientos pero que también puedan tener sentido de pertenencia y ser empáticos con lo que está pasando en nuestro entorno. También acá está la parte de aptitudes que a mí me parece que es súper interesante, ya le vamos a ver, porque esto es como un currículo virtual, ustedes, no sé si en algún momento crearon un currículum que dice capacidades, bueno, tengo capacidades en Microsoft Word, en Excel, no sé, sé escribir bien, o tengo experiencia en publicidad y relaciones públicas, todas estas cosas o estas aptitudes adicionales, tú las puedes colocar aquí, entonces aquí están Microsoft Office, también tengo experiencia en escritura creativa, tengo experiencia en atención al cliente, bueno, tú le añades tantas como necesites, aquí Lending te da un máximo de 50, acá están, ya en este momento ya agregué 3, entonces tengo un espacio para 47 y cuando tengas personas agregadas a tu perfil, las personas van a poder valorar estas aptitudes, van a poder decir, ah no, yo trabajé con Antonio y de verdad Antonio tiene aptitudes en Microsoft, en escritura creativa y en servicio al cliente, eso evidentemente le da un estatus superior a tu perfil y lo va a hacer mucho más visible y atractivo para los reclutadores, ¿ok? Igual acá en Logros puedes colocar tus publicaciones, tus patentes, tus cursos, tus proyectos, tus reconocimientos, etcétera, etcétera. En Información Adicional puedes colocar, puedes solicitar una recomendación, esto tal cual es como cuando antes en los trabajos te decían, no necesitamos una recomendación de tu jefe o de tu supervisor directo, pasa lo mismo acá, aquí tú le das a solicitar una recomendación y en caso de que tengas a tu jefe, a tu supervisor, a tu gerente, acá en tu red de contacto de LinkedIn, tú lo buscas y le solicitas una recomendación y la persona escribe y eso se va a fijar acá también, así las personas, los reclutadores, tu red de contactos van a poder ver cuáles son tus fortalezas, cómo es la experiencia de trabajar contigo, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, es bastante completo, aquí puedes cambiar el idioma del perfil si es que lo necesitas y lo importante en esta red social es que, ya vamos a dejar de compartir pantalla para darles estos adicionales, es que ustedes tienen que tomar estas recomendaciones, primero, llenar todos los campos o la mayoría de ellos, mientras más completo esté el perfil, va a ser mucho más atractivo, igualmente, vas a poder tener un poco más de estatus dentro de tu red profesional, segundo, ya lo vimos desde el principio, elegir una buena foto de perfil y una buena foto de portada, tercero, ser sinceros, no por querer destacar, vamos a llenar el perfil de información falsa, cuartos, informar datos relevantes, y con esto me refiero a que el curso de secretariado que hiciste hace 20 años, tal vez ahora no está tan vigente, entonces, más bien, informar o publicar las capacitaciones, las certificaciones que has tenido en los últimos tres o cuatro años, porque generalmente estas certificaciones caducan, sobre todo si es en la parte digital, todos los días estamos aprendiendo algo nuevo, entonces, ya, tenemos que irle haciendo una depuración o una actualización constante a nuestro perfil de lindin, y a eso me refiero con informar datos relevantes, ¿ok? Pedir a otros que validen tus aptitudes y te recomienden, esto también lo comentaba, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, a tus jefes, te pueden validar, te pueden dar buenas recomendaciones para, bueno, ir teniendo un poquito más de notoriedad dentro de este ámbito. Y otra cosa súper importante es que para esta red necesitamos generar contenido de valor, aquí no nos podemos sentar a esperar que nos lleguen las oportunidades de empleo o las oportunidades académicas sin hacer nada, aquí la pasividad no existe, aquí tienes que tener mucha actividad, tienes que ser proactivo, tienes que unirte a grupos, a redes de contactos especializados en tu sector, buscar información, si es que no tienes el tiempo para generar tu propio contenido, pues busca fuentes confiables, busca fuentes científicas y comparte información relevante a través de esas fuentes, artículos, posts, blog posts, newspapers, cualquier cosa, pero que sea relevante para tu sector, porque de esa manera vas a ser también notable y visible, y ya pues cuando tengas un tiempo siempre es recomendable que creas allí tu propio contenido desde tu experiencia y desde tu perspectiva, es súper importante. Entonces, ahora vamos a ver tres cosas que para mí son relevantes también dentro del perfil del LinkedIn, que son la biografía, las credenciales alternativas y el centro de aprendizaje del LinkedIn. Entonces, voy a volver a compartir pantalla para que conversemos de estas tres cositas que les acabo de comentar. la biografía es esto del extracto, ¿ok? Y por eso les dije que iba a hacer, iba a apartar un espacio para esto. Cuando uno se va a presentar, cuando a uno le presentan una persona en la vida real, que es una persona a la que uno le interesa de pronto tener buena relación, buenos contactos y que se lleve una buena impresión, uno siempre, ahí están las reglas básicas, un buen apretón de manos, una sonrisa, este, en fin, pasa lo mismo en LinkedIn. Aquí, si tú eres abogado y dices, soy abogado con 20 años de experiencia, entonces, de pronto un reclutador dice, ah, qué bueno, esta persona tiene 20 años de experiencia, qué cool, qué chévere. Entonces, aquí lo que nosotros buscamos, sobre todo en el ámbito digital y por eso es que yo siempre digo que estas plataformas nos obligan a ser a todos creativos sin importar el área, nosotros tenemos que buscar la manera de comunicar diferente lo que hacemos. No es lo mismo que yo deje esto, soy abogado con 20 años de experiencia, a que yo diga, te ayudo a resolver temas legales en diferentes en diferentes áreas. Si tienes algún problema, soy tu mejor opción. Entonces, ya, suponiendo que es así, entonces, y termino, abogado. Entonces, ya allí estoy diciendo lo mismo, pero lo estoy diciendo de otra manera, lo estoy diciendo un poquito más atractivo, incluso, si quiero ser un poco más, digamos, diferente, me puedo ir y puedo compartir un emoji y guardo. Punto. Y ahí quedó. Entonces, fíjense que ya de perfil a principiante pasé a un perfil intermedio. Y aquí tengo el acerca de. Entonces, bueno, generalmente esto tiene unos parámetros, acá lo estamos haciendo en vivo, debería ser una biografía relativamente corta, que sea activa, que enganche, que sea divertida, o que, si no es divertida, que sea interesante. ¿Ok? Tienes la libertad de usar emojis, está comprobado que los emojis tienen conexión con las personas que leen, que hacen mucho más fácil la lectura, uso, pero no abuso. ¿Ok? Entonces, puedes usar aquí tus emojis y ya, estás comunicando de manera creativa qué es lo que sabes y a qué te dedicas. Otra cosa súper importante dentro del perfil que lo íbamos a conversar era el LinkedIn, Learning. Fíjense que acá, cuando yo coloqué mis actitudes, LinkedIn tiene su propia plataforma para validar estas actitudes. Entonces, yo lo puedo hacer completamente gratuito. Aquí él me da, conforme a las actitudes que yo tengo, cuáles son las certificaciones que yo podría hacer. Entonces, me da la certificación de Excel, de PowerPoint y de Word. Entonces, yo las puedo hacer, están en inglés y él te va a dar una validación adicional como una insignia de que efectivamente tú estás certificado y capacitado en esta área. Entonces, es súper importante que nosotros cada vez que agreguemos una actitud, veamos a ver qué certificación está. Esto es gratuito, fíjense que hay desde JavaScript hasta Adobe Photoshop, HTML, Python, todo va a depender también del tipo de actitudes que acá coloquemos. Acá me está dando los recomendados, acá podemos ver todos y están acá todas las certificaciones que tiene Lending para sus usuarios. Entonces, esto es súper importante porque ya es Lending, ya no es una persona, ya es Lending la que te está certificando cómo este, que conoces este tipo de tareas o actitudes o áreas. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar sobre la sección acá, trayectoria profesional, que son las licencias y certificaciones. Nosotros, estoy seguro que en esta pandemia más de uno ha hecho un curso en línea que tiene un certificado avalado por una universidad, por un instituto, entonces, eso es súper importante colocarlo acá. Lending te da esta opción, te da incluso la posibilidad de poder compartir la credencial para que la persona pueda ver tu información. Vamos a colocar acá un ejemplo de cómo sería colocar una certificación acá en Lending. Supongamos que yo hice una de derechos humanos, me la dio Haspot, incluso Lending tiene acá cargada una base de datos de algunas instituciones habilitadas para dar certificaciones, ¿ok? Vamos, supongamos que esta credencial no caduca, coloco el mes enero 2020, y si es que tengo la credencial, si es que tengo el link de la credencial, o no lo tengo, yo generalmente descargo el PDF y lo subo en mi drive, no sé si acá pueden ver, yo lo que hago es que lo subo en mi drive, copio el link y luego me voy acá y pego la credencial, el link de la credencial y listo, guardo. Vamos a ver cómo se ve, acá está, derechos humanos por Haspot y si le doy ver credencial, él va a abrir una ventana, ya les voy a mostrar, déjenme descompartir para volverles a compartir, compartir aplicación de pantalla, ok, ok, cuando tú le das a ese link, él te abre el certificado, entonces es como ya la persona, el reclutador, algún interesado quiere ver tu certificación, acá está la certificación que tú montaste, entonces es súper importante que nosotros tengamos en cuenta estos conocimientos o estos hacks para poder tener un buen perfil del link, fíjense que ya poco a poco pasamos de un perfil inicial a un perfil intermedio y está, ahí podemos irle agregando par de cosas más, desde que comenzamos, que estaba aquí la imagen del piolín y acá la foto del chico como que semidesnudo, creo que hemos avanzado bastante, entonces es básicamente eso, la importancia de tener un perfil del link bien estructurado, ¿ok? Perfecto, entonces vayamos a la presentación rápidamente, listo, entonces bueno, ¿recuerdan la pregunta que les hice al inicio de si vale la pena estar en lindin, si es importante estar en lindin? Evidentemente hay una sola respuesta para eso, una sola y contundente respuesta para eso y es que sí, obviamente sí vale la pena estar en lindin porque lindin es una plataforma espectacular para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, para abrirnos puertas a oportunidades internacionales fuera de donde están y en eso es que se basa esta frase con la que cierro que es que las oportunidades están y siempre han estado solo los astutos las aprovechen y entonces yo los invito hoy a que sean astutos a que complementen es importante seguir enviando los currículos por correo es importante seguir tocando puertas presencialmente pero ahora lo digital es lo que está mandando estamos migrando hacia allá la pandemia nos está haciendo ir hacia allá y antes de terminar yo quiero compartirles la pantalla de mi perfil original ese era un perfil que cree este es mi perfil original así se ve tengo más de 500 contactos tengo una cerca de chiquitito los destacados que son las publicaciones que yo hago mis actividades mi experiencia profesional entonces bueno gracias a este perfil que creo yo que está bien pulidito estoy participando el día de hoy acá con ustedes entonces fíjense la importancia y el poder que tienen las redes sociales y sobre todo esta plataforma para encontrar oportunidades no solo profesionales sino académicas también entonces así termino mi presentación la tarde de hoy y nada estoy abierto a las preguntas a partir de ahora muchísimas gracias vamos a dar inicio con algunas de las preguntas la primera es ¿qué porcentaje se tiene estimado que las personas las empresas perdón observan el perfil en Linkedin? fíjate eso es muy relativo eso depende del país por ejemplo en Estados Unidos se estima que el 60% de los reclutadores están en Linkedin en Latinoamérica ese porcentaje baja o era un poco bajo antes en la pandemia ahora bueno ahora no creo que desde hace mucho tiempo antes de que un reclutador o una empresa te contrate siempre va a ir a stalkearte tus redes sociales a ver qué haces si no lo hace por Linkedin no hace por Instagram entonces más que porcentajes nosotros siempre tenemos que tener nuestro perfil bien pulido porque en cualquier momento como dice un dicho popular de Venezuela de cualquier lado salta la liebre entonces ya se estima que la mayoría de los reclutadores que están en Estados Unidos usan Linkedin pero en Latinoamérica estamos viendo como más empresas sobre todo las empresas de vanguardia las empresas que se están adaptando a esta nueva realidad van a Linden a buscar sus talentos entonces siempre es bueno estar allí tener buena presencia y tener una presencia profesional sobre todo perfecto muchísimas gracias la siguiente duda la envía Julio César Molina Rodríguez y menciona ¿qué tan confiable es Linkedin en la parte de datos personales o de identidad? ya creo que es una de las plataformas más confiables si es que nos ponemos si es que la comparamos con Facebook o con Instagram es muy poco probable que tú en Linden encuentres a una persona que esté suplantando tu identidad ¿por qué? porque aquí básicamente tú estás colocando tu perfil profesional no es un perfil para ser amigos no es un perfil para compartir tu vida diaria no es un perfil tal vez para compartir la rumba la fiesta los amigos es un perfil un poco más para buscar trabajo para buscar oportunidades digamos académicas y no es común no es para nada común incluso porque es detectable fácilmente además si es que quiero suplantar la identidad de alguien tal vez me voy a Instagram o a Facebook donde es mucho más fácil porque la comunidad es más grande aquí como la comunidad es más pequeña es mucho más fácil identificar cuando hay un pishing o que alguien te está robando tus conocimientos tu identidad tu foto etcétera etcétera claro también por la cantidad de información que se está compartiendo en otro tipo de red social gracias la siguiente pregunta ¿de qué manera se puede analizar el impacto positivo que se tiene a través de esta herramienta? ¿cómo podríamos medirlo? fíjate aquí tú lo puedes medir por las reacciones que la gente está teniendo a lo que tú compartes claro obviamente aquí para tú poder medir el impacto positivo que tú como profesional estás teniendo en la red social tienes que tener una participación activa no es que te vas a sentar a esperar a que Dios venga del cielo a darte algún tipo de input no tú tienes que participar activamente y en estas participaciones incluso Linding tiene una un sistema de medición que a ti te sirve como profesional mucho que es que una vez a la semana él te envía una notificación y te dice tantas personas han visto tu perfil esta semana entonces ya ahí tú vas midiendo qué tan importante o qué tan relevante está siendo tu perfil y qué tanto está impactando dentro de tu rubro de tu comunidad entonces para eso siempre es importante compartir contenidos hacer presencia activa comentarles las publicaciones a otros porque eso te va a abrir el campo de visibilidad y que otras personas sepan lo que tú haces a lo que tú te dedicas y ese valor diferencial siempre es importante como profesionales apostar y aportar y adicional comunicar qué es lo que tengo yo que no tienen el resto de los profesionales de mi área porque administradores abogados comunicadores médicos hay un montón pero qué te hace a ti diferente y por qué te tienen que contratar a ti perfecto gracias la siguiente duda le envía Iván Castillo Carrillo y pregunta ¿el perfil debería ser en inglés? el perfil debería ser en inglés si tú hablas inglés si tus oportunidades o las oportunidades que tú buscas son fuera de tu país de origen en caso de que sea en Latinoamérica si estás buscando oportunidades de empleo en Latinoamérica evidentemente tu perfil tiene que estar en español y allí tienes una LinkedIn tiene una opción para tú colocar que manejas varios idiomas pero si te quieres abrir oportunidades en otros lugares en Canadá en Estados Unidos entonces allí sí el perfil tiene que ser en inglés tienes que buscar conectar con gente de ese sector y de esa localización geográfica y además el contenido que compartes también tiene que ser en inglés tiene que haber una coherencia de todo no puedes compartir contenido en español y estar buscando oportunidades laborales en empresas que hablen inglés porque no hay sentido no hay coherencia todo depende de lo que tú como profesional necesites y busques gracias la siguiente pregunta va a algo relacionada a esto si quiero trabajar en una empresa en especial ¿cómo puedo llamar su atención a través de LinkedIn? fíjate hay muchas opciones hay muchas estrategias si es que tú quieres trabajar no sé se me ocurre que en la Samsung tú puedes desde tu experiencia desde tu área puedes hacer tal vez si eres administrador de empresas o si eres contador puedes hacer un artículo científico acerca de cómo ha impactado Samsung en los últimos 5 años a través de su tecnología y las etiquetas claro aquí con las etiquetas a las empresas tenemos que ser muy cuidadosos hay gente que hace esto deliberadamente y lo hace sin verdaderamente compartir contenido de valor si es que tú tienes algo que le va a aportar verdaderamente relevancia a la empresa entonces tú vas a la etiqueta y vas estudiando acerca de eso ¿por qué? porque al final la empresa va a decir esta persona quiere trabajar conmigo y quiere trabajar tanto que conoce no sé el área contable o el área de tecnología dependiendo del área pero para llamar la atención es eso necesitas ser muy creativo necesitas trabajar el contenido de valor necesitas involucrarte con la marca o con la empresa aún sin estar trabajando con ella con su cultura organizacional para que en el momento que esa empresa necesita un perfil como el tuyo pues tengan en cuenta ojo puede ser que la empresa nunca necesite un perfil como el tuyo y nunca te vayan a contratar este no es el objetivo del linding de que tú vas a acosar a las empresas generalmente el esquema es al revés las empresas te buscan a ti entonces por eso es que tenemos que tener mucho cuidado al momento de etiquetar sobre todo porque debe ser contenido relevante gracias bueno Luis Gerardo Lozano Benavides comenta muchas gracias por su aportación una pregunta ¿es bueno suscribirse a la versión premium de LinkedIn? depende depende porque bueno si es que estás desempleado y no tienes el dinerito para suscribirte a la versión premium con la versión free estás completo pero si es que tienes la posibilidad de adquirir la versión premium primero te ayuda a saber quiénes son las personas que ven tu perfil cuando tienes la versión free te muestra solo creo que 4 o 5 de las visualizaciones en la versión premium te las da todas y donde trabajas entonces ya tú allí puedes tener un poquito más de idea acerca de dónde están llegando el origen de tus visualizaciones y puedes ir allí creando contenido estratégico que esté digamos anclado a estas empresas que están viendo tu perfil y lo otro es que tienes opción independiente a esta de las aptitudes que comenté inicialmente en donde igual puedes aprender un montón y puedes obtener certificados y adicional vas a poder conectar con personas y enviarle inbox de manera ilimitada porque generalmente si el lindin si no son amigos no puedes enviarle mensajes privados aquí sí pero con la versión free creo que podemos manejarlos bien si es que vamos comenzando gracias Nelly Alejandra Treviño Enríquez comenta maestro excelente día si me permite tengo la siguiente pregunta ¿qué tan confiables podríamos considerar a los reclutadores? disculpe la pregunta pero la inseguridad cibernética es muy alta claro fíjate aquí nosotros como en todas las redes sociales tenemos que trabajar algo que se llama sentido común cuando a ti un reclutador te contacta tú primero tienes que ir a su página de lindin a hacer una investigación profunda de que a qué se dedica lindin cuando es una página profesional te da la información de cuántos colaboradores tiene esa empresa y le puedes dar click y puedes ver los perfiles de esos colaboradores después tú tienes que hacer una investigación adicional ir a su página web ir a sus redes sociales verificar su su dirección presencial o real en dónde están qué hacen e investigar es como te digo es sentido común ¿por qué? porque bueno empresas de mala muerte que solo buscan estas para la gente también hay en las redes sociales y lindin no se escapa pero está en nosotros ser parte o escaparnos de esa realidad entonces nada hay que trabajar en el sentido común y nada más gracias Iván Castillo Carrillo menciona tiene competencia LinkedIn con impacto importante ah bueno que ya lo estaba mencionando y agradece también mucho su su aportación ok Emanuel Alejandro Flores Aguirre envía una pregunta cuando una empresa o un reclutador hace una búsqueda de candidato lo común me parece es poner el foco en titular en el titular de nuestro perfil pero cómo funciona el algoritmo de LinkedIn para dicha búsqueda es decir busca los candidatos por el contenido del apartado experiencia educación por el titular en el perfil o es una mezcla de todos si fíjate es una mezcla de todos y por eso nosotros también en LinkedIn tenemos que hacer una listita de palabras claves cómo nos queremos nosotros o cómo queremos que la gente nos encuentre generalmente siempre la palabra clave principal es tu título o tu profesión LinkedIn hace una mezcla de todas estas de todos estos apartados que acabas de mencionar y muestra los candidatos más aptos según su perfil fíjense lo importante es que tener un perfil optimizado muestra los que tienen el perfil más optimizado y mayor actividad hasta los menos optimizados y los que tienen menos actividad igual el algoritmo de LinkedIn es muy noble porque si tú le das like a una publicación de uno de tus contactos inmediatamente LinkedIn muestra ese like o muestra esa publicación a esa comunidad de ese contacto entonces tienes como muchos mecanismos para ser visible y para poder resaltar dentro de la plataforma gracias Jesse Carrera nos comenta cuando se habla que la información es comparada con Facebook o Instagram quiere decir que los reclutadores tienen fácil acceso a las mismas con el hecho de estar registrado en LinkedIn como nos puede afectar lo que compartimos en Facebook fíjate no creo que tanto actualmente porque creo que Facebook es una red social que está quedando un poco rezagada rezagada en cuanto a interacción de las personas las personas generalmente entran allí o a jugar a compartir un meme a felicitar a la persona que está cumpliendo ese día porque se lo olvidó y Facebook se lo mostró lo que sí deberíamos tener en cuenta es nuestro profesionalismo en nuestra red social Instagram generalmente los reclutadores tienen interés de saber qué hacemos nosotros en LinkedIn que es nuestra parte como profesional pero además siempre van a Instagram a ver si por casualidad tenemos el perfil público y encontrar allí una falla o si verdaderamente somos coherentes con lo que hacemos o con lo que decimos nosotros no podemos por ejemplo vendernos como unos profesionales si es que soy abogado amante a los niños y a los adolescentes y que amo esa área y en Instagram tengo tres hijos o dos hijos y aparezco dándole tres gritos o un par de puñetes o burlándome de X o de Y situación referente a los niños o a los adolescentes entonces tenemos que tener mucha coherencia tenemos que pensar dos veces antes de publicar recuerden que hay un dicho que dice sobre el agua derramada nadie llora o sea lo que tú publicas en las redes sociales es algo que se vuelve público incluso cuando tienes tus perfiles privados es algo que se vuelve propiedad de la red y que cualquiera en cualquier momento puede consultar y puede jugar en tu contra entonces en vez de y con esto no digo que no vayamos a publicar la fiesta los amigos la rumba sino saber también en qué momento publicarlo y cómo publicarlo recuerden que el alcohol la droga y la comida son considerados en algún momento drogas blandas y si es que nosotros subimos puras fotos de comida 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 van a decir esta persona es adicta a la comida esta persona tiene un problema con la alimentación si es que subimos pura rumba con alcohol esta persona es una alcohólica entonces en vez de buscar trabajo vamos a buscarle un puesto en alcohólicos anónimos entonces hay que tener mucha conciencia al momento de subir contenido en nuestras redes sociales gracias ariana 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 la silva comenta considera que en el corto o mediano plazo linkedin linkedin perdón podrá sustituir las fuentes de reclutamiento como bolsas de empleo o portales especializados de búsqueda de empleo o sea estoy 100% seguro incluso cuando eh ya hay varias bolsas de empleo que tienen algún tipo de integración con lindin o empresas que este colocan su su empleo su vacante en lindin y de allí los redirigen a las bolsas de empleo pero es innegable que lindin va a ir cobrando fuerza que las personas van a ir este reclutando más talentos por allí ¿por qué? porque en una bolsa de empleo tú solo recibes el currículo y ya en lindin tú tienes acceso directo a parte del currículum de la persona a cuál es su red de contactos a qué está publicando cómo se comporta cómo interactúa entonces es como una conexión mucho más directa a la realidad inmediata de este posible candidato o talento que está buscando la empresa perfecto muchísimas gracias no sé si alguien gusta más comentar alguna otra duda ok yo creo que por el momento ya serían todos le damos muchísimas gracias esta plática fue muy muy interesante y como menciona el mantenernos actualizados en cuanto a redes sociales y mencionar lo que estamos haciendo o en qué estamos trabajando es muy importante sobre todo ahorita con la situación de la pandemia que tal vez las entrevistas presenciales no son como tan usuales y pues muchísimas gracias estoy segura que esto nos ayuda a todos los que estuvimos en esta ponencia y pues agradecemos también muchísimo a los asistentes por su atención y por su tiempo le recordamos el llenado de la encuesta de satisfacción a la cual tendrán acceso por medio del link que se les anexó en el chat y recuerden que esto es requisito para la entrega de su constancia nuevamente le agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros maestro y por esta plática tan interesante muchas gracias y recuerden seguir participando en las siguientes conferencias salas paneles y talleres que tenemos para ustedes hasta luego